Hola, mi gente de mi canal, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, pero este video se trata de mis 10 series favoritas. Me están encantando estas series. Tienen que verlas antes que termine este 2019, este año. Y poder comenzar con estas nuevas series porque va a haber temporada 2. Entonces tienen que verlas de una vez. Antes de eso, no olvides de dejar tu like, tu comentario y sobre todo suscribirte a mi canal. Comencemos con el video. La primera serie que me tiene así, así, que yo la esperaba. Ya creo que todo el mundo la debe haber visto en Netflix. The Winter. Disculpe mi inglés a veces, pero trataré de pronunciar lo mejor posible. Entonces se llama The Winter. Es una serie súper buena que salió, se estrenó creo que el 25. El 25 o el 21 de diciembre no estoy muy bien. Pero The Winter se trata de un brujo que va por todas las ciudades cazando mons. Una nieta, que esta nieta tiene un poder, que tiene que huir de la ciudad y procurar a este brujo. Que le va a ayudar porque tienen alguna misión que cumplir. Entonces eso se va a ir revelando en los otros episodios. Ha habido muchas críticas porque no le gustó el actor, ya que el actor es el que interpreta de Superman. Pero a mí me pareció muy bien y me gustó mucho la serie. Entonces les recomiendo que la vean. Luego la otra serie que me encantó, me encantó. Está en su cuarta temporada. Tienen que verla por favor, porque es una serie así impactante. Una serie donde mezcla un poco de ciencia ficción, algo que ver con la vida, con la resurrección. Entonces es muy buena, se llama Glitch. Es una serie australiana que se estrenó hace ya bastante tiempo. Me acuerdo que apareció en Netflix, la vi la primera temporada. Y me encantó porque resucitan personas, pero no todas las personas del cementerio, sino algunas personas. Resucita a la esposa de un policía, resucita a la hija y resucita a una mujer que fue muerta por un violador. Y las personas tratan de ir a otras ciudades, pero no consiguen ir porque al pasar una brecha que es invisible, se mueren. O sea, se hace en polvo. Es muy buena, tiene cuatro temporadas. En la primera temporada es donde despiertas, se van conociendo y todo. Hay una doctora que, ojo, es científica y tiene algo que ver con la resurrección de estas personas. Esta serie también que me encantó, que va por su segunda temporada, Mundo Oculto de Sabrina. Es una serie súper espectacular. Todas las series que yo le estoy diciendo acá son espectaculares. Me encantan, me encantan. Yo soy amante de la serie y peor sobre cosas que son sobrenaturales, que tienen que ver con el cielo, el infierno o cosas científicas. Me encantan. Mucho porque era una serie que la han hecho un remake, pero aquí un poquito más gozada, un poquito más cachonda, caliente. Ya saben, ¿no? Con mucha más cosa. Porque es Sabrina, la bruja adolescente. Me imagino que alguna vez la han visto en Nickelodeon. Otra que no es serie, pero tiene su serie y me encantaría que ustedes la vean. Es una película donde sale, es interpretado por Zac Efron. La película se llama Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso. Esta es una serie basada en hechos reales. No es una serie, David, es una película. Pero existe la serie del mismo, pero no es con el actor, sino son ya las grabaciones de Ted, que es un asesino serial. Me gusta todo eso que tiene que ver con asesinos seriales, algo policiaco, me gusta. Cómo esta persona llega a engatusar a tantas mujeres, cosas que él mismo es abogado de su propio juicio. Y se las recomiendo que la vean. Y la quinta serie, que es muy buena, también se estrenó el 2018. Ya se llama The Alienist, no sé mi inglés, disculpen The Alienist o The Alienista. Es muy buena esta película. Es un hombre que trata de descubrir que un asesino en serie también, que asesina niños. Que estos niños se visten como mujer, como están en la prostitución. Y que solamente esta persona mata a los niños a que se dedican a la prostitución. Es interpretado también por Daniel Brum, Dakota Funny. Es súper corta, tiene 10 episodios. Y me parece excepcional el reparto. Tiene que ver con lo científico, involucrado el estudio de cómo hacen para poder encontrar al asesino. Es muy, muy buena esta serie. Y esta serie me encantó, me encantó. Se llama El Genio del Mal. Esta serie, como ven, soy medio loco, creo. Me gustan todas las series policiacas, de asesinos en serie, basados en hechos reales, ficción. Se dio en 2003. Es de un hombre que le dicen pizza bomba. Este es un hombre que roba un banco porque él tiene una bomba en el cuello. Donde este hombre dice que va a morir porque esta bomba va a explotar. Pero los policías no le creen. Y entonces al final de cuentas explota la bomba. Pero intentan resolver este caso. Pasa año porque no se dejó ninguna huella. Entonces es enredo de todo. Entonces esta mujer engatusaba siempre a los hombres y los manipulaba para hacer estas cosas. Era una mujer súper, era bipolar, tenía trastorno psiquiátrico. Pero era una mujer inteligente. Una miniserie de cuatro capítulos. Y se las recomiendo que la vean. Otra que no puede faltar es La Casa de las Flores. Ay, esa me encantó muchísimo. Porque no solamente habla de la sociedad en sí, como es una familia. A veces queremos como que mostrar una cosa a la sociedad. Pero dentro de casa es otra. Entonces me parece interesantísima. Ya va por su segunda temporada. Otra serie que es española. Que me imagino que todo el mundo la ha visto. Es élite. Ya va por su segunda temporada. Me gusta porque una de las actrices que a mí me impactó mucho. Que ha crecido mucho es Dana Paola. Y me encanta su papel. Me encanta como aquí, ¿no? Los jóvenes, o sea, en nuestra edad, quieren hacer de todo. Divertirse. El dinero, la fama, la droga. Entonces aquí habla de todo, ¿no? Entonces es una buena serie. Es una serie muy divertida. Es divertida para reír, para pasarla con amigos, para verla con todas las personas que a ustedes les gusten. Es una serie que de verdad les recomiendo. Va a haber tercera temporada, ya lo confirmé, ya lo vi. Y solamente esperemos. Así que tienen tiempo para ver la primera y la segunda temporada de élite. Otra serie que me encantó muchísimo, que se llama La Orden Secreta. Se estrenó este año, en 2019. Se trata de un joven que va a estudiar a una universidad. Pero dentro de esta universidad existe una sociedad secreta. Esta sociedad secreta se encarga de casar, es lleno de magia, lleno de misterio. Sucede asesinatos extraños. Entonces él se une a esta sociedad, donde ya pertenecía antes sus familiares. Entonces va revelando todas estas cosas. Ayuda a revelar algunos misterios también. Entonces es muy interesante esta sociedad. Esta serie se llama La Orden Secreta. Entonces vayan a verla. Todas estas series que yo les estoy pasando aquí, están en Netflix. En 2020 se estrena la segunda temporada de La Orden Secreta. Entonces no se las pierdan. Otra serie que es la décima y la última. Aquí no tiene correlación la primera, la segunda. Todas son geniales esta serie. Y es You. Se estrenó hace poco la segunda temporada. Este se trata de John Goldenberg. Es un chico que es un gerente de una librería que trabaja. Y ahí entra una chica, donde él se obsesiona con esta chica. La comienza a seguir, pero a escondida, sin que ella sepa. Donde él llega a hacer todo lo posible, alejar a todas las personas que puedan estar cerca de la chica que él ama. Que él está obsesionado. Entonces él hace todo lo posible. Incluso llega a matar. Pero no les voy a contar mucho de esta serie porque ustedes tienen que ir a verla. Está en su segunda temporada. Hace poco se estrenó. Así que vayan a verla. Es muy interesante. Así que es todo. Espero que les haya gustado estas 10 series que les he recomendado para que vean en este fin de semana. O antes que se acabe este año para comenzar las nuevas temporadas. Y no olvides de dejar tu like. De suscribirte a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau.